El siguiente programa es financiado por el Fondo para el Desarrollo de la Televisión de la Autoridad Nacional de Televisión, ANTV. Amables televidentes, muy buenas noches. Bienvenidos a Congreso y Sociedad. El programa institucional de la Secretaría General del Senado de la República. Es un pacifista por naturaleza, un intelectual, un escritor, un artista. Un referente en el mundo del marketing político y la comunicación estratégica. Autor de una decena de libros y co-estratega de la campaña que le valió la reelección a Juan Manuel Santos. Es un filósofo de la paz que también ha tenido como el proceso de La Habana un reciente accidente. Bienvenido a Congreso y Sociedad, Ángel B. Casino. Gracias por la invitación, Néstor. Ángel, El laberinto de la paz, el libro que ha lanzado recientemente en la Feria del Libro y que ha despertado el interés de los lectores colombianos, es un ensayo un poco complejo sobre la realidad de la guerra y la paz en Colombia. Háblanos del contenido de esta obra. En realidad, como mencionás, es un ensayo, pero es un ensayo planteado un poco en zigzag. O sea, la realidad de la guerra, la realidad de la paz, son realidades muy complejas que permiten abordarse desde múltiples ángulos y cubrirse contemplando distintos fragmentos que no excluyen nada de lo demás que hay en juego. Entonces, este libro pretende tener una visión global de dos cosas, fundamentalmente. Una es la realidad cotidiana, que es la guerra. Una guerra que se nos vuelve tan rutinaria, tan cotidiana, exactamente cotidiana, que la pasamos a ignorar, la consideramos como el medio ambiente natural, la respiramos como si fuera el oxígeno. Y la paz, que es un anhelo sobre el cual no tenemos experiencia alguna de qué contiene ese anhelo, de cuál es la forma de esa paz en que pretendemos vivir. Entonces, estamos hablando de una guerra que es una realidad, que es algo que lo conocemos, que lo tantean, lo tocamos permanentemente, que nacemos con eso en este país y que morimos de eso o con eso. Y por el otro lado, estamos hablando de la paz, que es un gran misterio, una incertidumbre que está ahí adelante y que se instaló como una palabra, pero como una palabra que no sabemos muy bien qué contiene y por eso frecuentemente nos da miedo. Tú la defines en el primer capítulo como un estado de la mente. Sí, porque yo creo que la paz fundamentalmente es un estado individual, un estado de la mente nuestra, un estado de calma en nosotros, para contemplar lo que ocurre, lo que nos ocurre y no reaccionar arrebatadamente, impulsivamente, sino reaccionar serenamente, desde una cierta armonía. En esa medida, la paz es un estado de la mente. Si en mi mente hay calma, hay paz a mi alrededor. Esa es una de las tantas posibilidades de abordar el concepto de la paz. Preguntas, te preguntas en tu libro, ¿será que nos gusta darnos lástima o será que no queremos la paz? ¿No extrañas lo que podríamos ser si no fuéramos tan pendejos? Sí, creo que la pregunta suele ser más importante que la respuesta. Las respuestas pretenden cerrar preguntas, pero son fragmentos de verdad que responden a una inquietud, a una pregunta. Es importante plantearnos las preguntas correctas y las preguntas correctas frente a la rutina esta que tenemos de permanecer en guerra, de permanecer resolviendo los conflictos a través de la violencia, que es como una manera de diálogo muy extremo entre las personas. Ante la persistencia de eso, yo me pregunto, ¿qué nos pasa? Tú siempre has sido un transgresor y un transgresor también del lenguaje, pero además en todas tus reflexiones hay un gran sentido del humor y muchas gracias en la presentación de tus reflexiones y de tus tesis. Aquí te preguntas, ¿la paz cubierta de chocolate o con un toque de ron? Háblanos de esa paz. Es o la paz esa bucólica de anhelo un poquito de señoras, ¿viste? O la paz de esa rumba desaforada que uno pretende asociar con paz, ¿viste? Que el mundo se derrumbe y yo derrumba, ¿no es cierto? Porque son distintos enfoques, fíjate que al hacer este libro recorrí instancias del país, recorrí instancias que pasan, por ejemplo, por un mercado, pasan por muchos lugares, pasan por hablar por gente, qué sé yo, que tiene un papel preponderante o ha tenido un papel preponderante en la guerra, como, no sé, como tiro fijo, ¿viste? Como gente así. Y vos te vas encontrando que las versiones que la gente se va acomodando en su cabeza con respecto a la paz, son versiones edulcoradas, por un lado, versiones como de gran fiesta, como París era una fiesta que el de Hemingway, ¿viste? Pero versiones que no tienen nada que ver con una realidad potencial al alcance de nosotros, sino que simplemente son como fantasías que ponemos a nuestro alcance. Por eso un poquito irónicamente las menciono bajo esas dos formas. Pero fíjate que hay otra cosa interesantísima que está en juego, y es el libro en una parte se dedica a observar la carencia de comunicación que existe alrededor de conceptos tan fundamentales para nosotros como la paz, como la posibilidad de instalarnos en un gran cambio de escenario del país, como la solidaridad, como un montón de conceptos así, ¿no es cierto? La ética misma, de las cuales hablamos tanto, pero cerradas en una palabreja sobre la cual la mayoría de los ciudadanos no saben qué contiene esa palabra, de qué les están hablando. Una palabra nueva que se acaba de instalar es el post-conflicto. Hoy por hoy vos hablas con mucha gente de la clase política de este país y te hablan de que en su programa va a estar el tema del post-conflicto y que van a plantear no sé qué para el post-conflicto, pero el post-conflicto se está instalando nuevamente como una palabra sobre la cual no se sabe qué contiene, ni qué es lo que debe contener para que realmente nos instale en otro país, en ese nuevo país que está enunciando la presidencia con su nuevo lema del segundo gobierno Santos, ¿no? Para llegar a una paz cotidiana, a esa que tú denominas como la paz, esa que huele a pan con mantequilla y café. Sí, yo creo que esa es la verdadera meta, es esa paz en la cual uno vive desde el hogar, desde la relación con los hijos, desde la relación con los vecinos, con todo, vive una normalidad de armonía, de cosa grata, no de grandes fuegos artificiales, no de grandes eventos, sino una realidad en la que la gente puede producir lo que necesita producir en su vida, realizarse a través de lo que necesita realizar, de lo que necesita expresar o de lo que tiene la posibilidad de descubrir en sí misma para expresar. Y ese horizonte que es tan sencillo como desayunar tranquilos en familia, ¿viste? Creo que ese es el verdadero posconflicto, construir lo necesario para que podamos vivir de esa manera y a partir de esa tranquilidad, entre comillas, poder construir el nuevo país que yo creo que en el fondo merecemos. Este es un país de sobrevivientes y es un país de rebuscadores que muestran una capacidad creativa, una capacidad de reinventar el mundo constantemente y contra las cosas más adversas, de una forma potentísima. Entonces, ¿por qué vamos a seguir privándonos de la posibilidad de redondear el círculo y ser lo que podemos ser? ¿Por qué? Ángel Vicasino y el laberinto de la paz aquí en Congreso y Sociedad. Vamos a algunos mensajes institucionales y ya regresamos. Soy Edison Parra, tengo 19 años, vivo en la vereda La Escobal a 40 minutos de Ramerique y de mis 11 hermanos soy el único que ha terminado el bachillerato. A mí me gustaba dibujar desde pequeño porque me siento muy bien, siempre ha sido mi pasión. Yo soy una persona que siempre sueña y pues entrar a la universidad era uno de ellos. Este año, 10.000 jóvenes de escasos recursos y con los más altos puntajes ingresaron becados a las mejores universidades del país. Gracias al programa Ser Pilo Paga. Todos los jóvenes de Colombia podemos hacer nuestros sueños realidad. La educación no solo es la base para lograr la paz. Para mí la educación en general es la base de todo. Con paz, lograremos más. Todos por un nuevo país. Paz, equidad, educación. Usted está viendo Congreso y Sociedad, el programa institucional de la Secretaría General del Senado. Retornamos a Congreso y Sociedad con Ángel B. Casino y su libro Los laberintos de la paz. Ángel B. Casino no es el primer libro que escribes sobre la paz en Colombia. Has estado presente en todos los procesos de paz. Hablemos de tus libros anteriores sobre el tema. Sí. He estado acompañando de cierta forma o a algunos de los actores distintos momentos de los procesos de paz que ha tenido este país en los últimos 30 años o algo por el estilo. Que es lo que llevo en este país. Hay un primer libro que lo editó el M-19 y que se llama precisamente M-19, el heavy metal latinoamericano. Es un libro del año 89. Y es un libro de largas conversaciones con Carlos Pizarro y con otros comandantes del M de ese momento, del momento final. Es decir, del momento en que el M deja las armas, las funde en el fuego y pasa a incorporarse a la vida política legal del país. Entonces el heavy metal latinoamericano expresa una cosa de las tan presentes en esta guerra y en otras guerras. Yo he estado cubriendo algunas otras guerras en el planetín y es sorprendente como casi todos los que combaten lo hacen en nombre de la paz. Es decir, vivimos haciendo la guerra en nombre de la paz. Es más o menos como cuando el papá mata a golpes al hijo diciéndole, lo hago por tu bien. Más o menos nos comportamos así. Pero en fin. Está aquel libro que es un libro muy interesante. Está agotado, nunca hubo otra edición más que aquella que sacó el M-19. Luego hay un libro de Ediciones B, la misma editorial de este libro, que es del año 99, cuando va a arrancar el proceso del Caguán. Y es un libro donde hablo con gente del Departamento de Estado, hasta gente de los distintos ámbitos del conflicto de este país. Y el libro se llama 2000 Horacero, que es como el momento en que va a arrancar el nuevo siglo y el momento en que va a arrancar esa negociación en busca de la paz durante el gobierno pastrana. Y tiene un subtítulo que es, será posible, no, perdón, tendrá futuro el pasado. 2000 Horacero tendrá futuro el pasado. Es una larga búsqueda de respuestas, más que una reflexión que es esto, aquel es una larga búsqueda de respuestas sobre esto que estamos viviendo y que seguimos viviendo todavía. Jaime Bateman, el creador e inspirador del M-19, ¿lo conociste? ¿Qué valió la reflexión sobre Bateman? Lo conocí a través de gente que fue su amiga, amigos comunes, por decirlo así en la vida, ¿no? Pero no, yo nunca lo conocía a el flaco, como le decían a Bateman, ¿no? El hombre del bate, Bateman. Lo que proyectaba, ¿cómo percibías de él? Lo que proyectaba era, creo que era parte de la idiosincrasia de este país, que es esa alegría para mirar la tragedia, esa creatividad para enfrentar lo terrible, ¿no es cierto? Hay momentos en que a veces uno mira escenarios de lo que va pasando en el planeta, del planeta tan vivo y tan frágil o tan inestable, ¿no? Lo que acaba de pasar en Katmandú. Yo conocí Katmandú, conozco a esa gente, hace muchos años estuve en Katmandú y eso. Y de repente es otra idiosincrasia. Pero uno podría decir que ese terremoto espantoso, terrible, como ha ocurrido acá en la zona cafetera o cuando pasó Armero y esas cosas, luego del impacto, luego del shock ese que te bloquea un poco, ¿no? Hay respuestas en un país como este al estilo Bateman, que se resuelven por algo que parece que no existiera en la vida cotidiana tan alborotada que vivimos, que es eso que decía Bateman que lo recogió de la mamá y era la cadena de los afectos, que es un concepto rosacruz, es un concepto más de la masonería, ¿no es cierto? Pero que es real, la cadena de afectos, ¿no es cierto? Es lo que mantiene al mundo, lo que sostiene al mundo, por decirlo así. Que en el fondo no nos movemos por esos intereses que creemos que son los más importantes de la vida. En el fondo nos movemos porque vos me caes bien, porque yo te caigo bien y porque hemos desarrollado a través de la vida un profundo afecto de algunas veces que hemos conversado o esas cosas. ¿Por qué ha sido tan difícil precisamente pactar la paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, con las FARC? Yo creo que hubo una época en que era más fácil hacerlo. Luego intervinieron en la guerra factores que le dieron otra dinámica y la convirtieron en otras cosas. Las analizo en el libro. Es decir, que volvieron esto más un negocio, más una cantidad de negocios potenciales y que nos pusieron en otra dinámica. Quiero decir, del Caguán para acá creo que esto se volvió mucho más complejo. Del Caguán hacia atrás creo que lo que dificultaba era que faltaba el espíritu o la grandeza de espíritu para decir Ok, acabemos con esta joda y entremos en un país más razonable, más cálido, más armónico, más generoso en sus oportunidades con todo el mundo. ¿Ves? Creo que faltaba un poco eso que se logró cuando el M, jalando un poco alguna parte de la Coordinadora Guerrillera, yo lo acompañé a Pizarro a una reunión de la Coordinadora Guerrillera, a la tercera conferencia, donde Carlos fue con la idea de convencer al resto de las guerrillas de que negociaran todos juntos con el gobierno Barco. Acordate, el negociador de Barco era Rafael Pardo, precisamente. Un tipo muy, muy equilibrado, muy sereno. Yo lo estimo mucho, Rafael. Y creo que parte de la clave de lo que ocurrió en aquella época y las, digamos, las decisiones de guerrillas de salirse del conflicto armado y entrar en la legalidad política, tuvieron que ver con que había un interlocutor que tenía el carácter para lograr ese espacio de encuentro, que era Pardo. Creo que tiene también ese mérito que no se le ve mucho, pero que quedó ahí y lo rescato. Con la FARC pasó que Carlos no pudo convencerlos. Había un sentimiento de que las FARC tenían un poder militar que les podía permitir llegar a otra instancia de presión sobre el Estado y en ese momento era más conveniente negociar. Era una visión que había. Hubo un momento posterior en que las FARC trataron de entrar en eso. Bueno, hubo varios momentos. La UP, la Unión Patriótica, fue un momento en que apostaron a tantear a ver qué pasaba. Y lo que pasaba fue una brutalidad espantosa de parte del país ese que no quería ceder espacios. Y hubo un segundo momento que fue cuando arrancaba la cosa de la Constituyente y todo lo demás que Gaviria, por las razones de Estado que él consideraría, se ocupó de bloquearlas cuando atacó el campamento del secretariado de la FARC, que ya ves, Casa Verde y demás. Pero digamos que hubo momentos y hubo incomprensiones y hubo el pensar con el deseo muchas veces y que yo creo que si la historia se hubiera terminado hace un rato, no siguiera hasta ahora, tal vez le hubiera dado la razón a la FARC cuando tuvieron esa escalada supuestamente tan exitosa militar con el Mono Jojoy, Miraflores, Mitú, todas esas cosas, ¿no es cierto? Que los hizo sentir una guerrilla en la puerta de coronar el Palacio de Nariño, ¿no es cierto? Pero bueno. Los laberintos de la paz, un libro de Ángel Beccasino, una reflexión profunda sobre el proceso social de Colombia, aquí en Congreso de Sociedad. Vamos a algunos mensajes institucionales y ya regresamos con este último segmento a nuestro programa. Hemos recorrido el país escuchando a la gente, dialogando, proponiendo y aportando juntos. Todos desde las regiones, estamos construyendo el Plan Nacional de Desarrollo. Departamento Nacional de Planeación. Todos por un nuevo país. Paz, equidad, educación. Usted está viendo Congreso y Sociedad, el programa institucional de la Secretaría General del Senado. El laberinto de la paz, os aclara Ángel Beccasino, es su obra que está en las librerías y que está al alcance de todos ustedes, los que invitamos, además, muy especialmente a leerlo. Ángel Beccasino lleva 30 años en Colombia, ha construido también aquí una red de afectos muy grande. Él es un enamorado del país, es un enamorado de la paz. Y recientemente tuvo, bueno, como ha tenido la paz, un tropiezo grande. Cuéntanos esa experiencia que la gente no conoce, que te tuvo al borde de la muerte en estos tiempos de paz. En estos tiempos de paz. Primero una reflexión, no deja de ser apropiado los laberintos de la paz. Pero el título del libro es El laberinto de la paz. Esto fue una cosa, estaba en una finca con mi hijo, noche, todo el mundo ya estaba durmiendo. Yo salí de eso que uno sale a olfatear el campo, ¿no? Y me dio un desvanecimiento, me dio un desvanecimiento. Un problema, estaba haciendo un ayuno y parece que tenía un pico alto de azúcar en la sangre. Y eso produjo un desvanecimiento. Resultado que me acurruqué en el piso, a cielo abierto, y me quedé toda una noche, 10 horas tirado en el suelo bajo la intemperie y con un clima de páramo, que era lo que había ahí. Eso produjo una serie de tensiones en los músculos, presionó nervios y el resultado fue que quedé con una secuela de una hemiplegia, por decirlo así, una secuela de parálisis en el lado que estaba tocando el suelo, la tierra. Y bueno, me estoy recuperando. Ocurrió hace como un mes, digamos que tengo reducida el uso de la pierna derecha y como me habrán visto en esto maniobrando con la mano, la mano no la puedo utilizar plenamente, la mano derecha, ¿no? Tengo este saldo del episodio, ¿no? Ha sido lento este proceso de recuperación, pero también te ha permitido reflexiones adicionales sobre lo que has hecho o lo que has dejado de hacer. ¿Sentiste en algún momento la cercanía de la muerte o no? Pues es gracioso, pero en el primer momento sentí que estaba muerto porque cuando me desperté, los pajaritos, la primera luz del día, una llovizna finita que caía encima mío, y yo tirado en el piso y lo único que podía mover era la cabeza. En realidad en ese primer momento estaba paralizado todo el cuerpo, supongo que por el frío. Luego el lado izquierdo del cuerpo se normalizó como en un par de horas. Pero en ese momento que sentí eso, lo que me pregunté fue, ¡guau! Estoy muerto, esto es la muerte. Porque sonaba esa imagen bucólica, ¿viste? De los pajaritos, todo eso. Una tontería, pero que creo que en esos momentos somos un poco infantiles, ¿no? Después pasó otra cosa y pensé muchas otras cosas. Y a lo largo de todo este proceso del mes, lo fundamental es, yo que vivo con un acelere muy fuerte, ando metido en muchas cosas porque siempre tengo la conciencia de que nunca hay mucho tiempo, de que no podemos postergar decisiones, proyectos, cosas nuestras. La paz, por ejemplo, por tocar este punto. No podemos tirar la pelota afuera permanentemente ganando tiempo. No hay tiempo para ganar. El tiempo real está acá. Lo único que sabemos como horizonte concreto de nosotros es que nos vamos a morir. Y tenemos el interrogante de que no sabemos cuándo. Entonces, todo eso que vivo a milve basado en eso, de repente me hizo un sacudón y me hizo pensar en que tal vez no es tan importante que no haya mucho tiempo por delante y que no tengamos mayor tiempo por delante. Y que tal vez no está mal tomársela más sencillito, ¿no? Más a lo tiro fijo, ¿viste? El tiempo del monte, ¿no es cierto? Y relajarse un poco y mirar las cosas pensando en un par de cosas al tiempo y no en diez o quince como uno vivió pensando, ¿no? Me ha pasado eso. ¿Te sentiste fuera del tiempo en algún momento? Me sentí fuera del tiempo, Néstor. Sí. Bueno, ¿qué proyectos hay que viene, Ángel Becasino? Recuperar la mano, recuperar la pierna. Lo central en este momento es esto, Néstor. Entonces, y luego vienen, estoy en algunas campañas políticas, estoy muy interesado en trabajar frentes de comunicación política que me parece que son necesarios en este momento de la posibilidad del país de entrar a otra instancia. Y es el cómo despertar el voto joven, cómo despertar la participación de los que se cierran en el rechazo a la política y no participan en las decisiones que el país necesita tomar para ser país. Me parece que eso es un territorio muy importante. Me interesa trabajar en frentes de ese tipo y trabajar con políticos abiertos a ese tipo de reflexión, a la comprensión de que estamos en las puertas de un nuevo tiempo posible. Que sea real o no real depende de nosotros. A propósito, ya para finalizar, tú eres coestratega de la campaña publicitaria que llevó a la reelección de Juan Manuel Santos. De la segunda vuelta. ¿En qué momento enganchó la opinión pública con ese concepto de la paz? Yo creo que fue una cosa que estaba latente, pero que en el momento en que nosotros decidimos centrar y polarizar guerra o paz como visiones del conflicto de este país, ¿no es cierto? Como formas de dialogar con ese conflicto, de enfrentar ese conflicto, en el momento en que polarizamos y comenzamos a hacer una dialéctica de lo que ya estaba cerca de concretarse o que ya se había concretado con el principal opositor, digamos, en el frente de guerra de este país, que son las FARC. Cuando empezamos a hacer una didáctica sobre eso y profundizamos más la conciencia de lo que se ha hecho en este país, de lo que se puede hacer y de que con paz se puede hacer muchísimo más, la gente empezó a conectar rápidamente con eso y la segunda vuelta te muestra cómo la influencia del tema de la paz o de la posibilidad de esta paz negociada en la decisión de voto se disparó en tres semanas, pero fue a partir de que se explicó al país y que se le mostró realmente la conveniencia de bajarse del cuento ese del no me dejo, de esto lo arreglo a los golpes, ¿viste? Y me instalo en otra posibilidad de realidad. Y a fe, que con la paz todos los colombianos vamos a poder hacer mucho más. Muchas gracias Ángel Becasino por su presencia aquí en Congreso y Sociedad. A ustedes los invitamos a contactarnos a través de nuestras redes sociales. Los esperamos aquí, en Congreso y Sociedad, en una próxima oportunidad. El anterior programa fue financiado por el Fondo para el Desarrollo de la Televisión de la Autoridad Nacional de Televisión, ANTV.